Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la altura ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Subirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Subirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Wendy, una cantante popular que lucha por demostrarle al mundo Que su talento está por encima de las adversidades Wendy, nadie vuelve del sueño profundo Wendy, le estoy hablando Wendy, ¿a usted qué le está pasando? Otra vez en las nubes Sí, en las nubes, pero soñando cosas bonitas, mamá Cada día me doy cuenta que yo tengo un gran futuro como cantante Nadie es eterno en el mundo Una novela para cantar La música popular hace parte de la vida de Wendy Una joven que pese a su origen humilde Lucha por ganarse un espacio como cantante Y sueña con el amor de un hombre de la alta sociedad ¿Qué es eso? Un reality para cantantes Al que gane le van a dar plata en efectivo Y le van a grabar un disco, mamá Ay, Wendy, por favor Ay, por favor, mamá Yo tengo que participar, además voy a ganar Pues usted no va a cantar Y tampoco va a participar en ese reality ¿Y sabe qué? Le conviene que ese afiche lo bote Porque si lo vuelvo a ver, se lo cremo Mamá Él es Gabriel Millonario Dueño de una disquera Y comprometido con Silvia Una mujer malcriada Insensible e infiel Obsesionado con la música popular Gabriel organiza el reality Cante con el alma A donde Wendy llega A concursar No hay necesidad de que haga eso La entrada es gratis ¡Ay, son bajos! Y en donde también se enamora de Gabriel Un aplauso para Wendy Jiménez Concursante número 21 Que se ilusiona con la artista romántica e ingenua Al punto de cancelar su matrimonio Necesitas un tiempo Tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo Perdóname, Silvia Yo no quería que pasara esto Nosotros nos casamos en 15 días Para cantar se necesitan ganas Y eso fue lo que usted me quitó Wendy, por favor No vamos a volver a lo mismo Mire, yo no sé si es lo mismo O será diferente Pero ya lo tengo claro Usted allá con su plata Y yo aquí Con desilusión Marcada por los celos La envidia y el dolor Es una loba sin ningún principio, Silvia Y esa vieja Le estaba coqueteando a Gabriel Y a Bruno Por eso me tocó sacarlo de allá Todos tenemos derecho a la vida Nadie es eterno en el mundo Una novela para cantarle al desengaño y al amor Una producción de Caracol Televisión Internacional Nadie es eterno en el mundo Y la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Subirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que no me mueva